hola amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo más del canal miren estaba viendo una nota del noticiero el salvador en donde el ministro de la defensa merino monroy sale a las calles a patrullar con su personal o sea con los elementos de seguridad imagínense qué gran ejemplo da este ministro a sus elementos que lo acompañan siempre a todos los lugares que va a patrullar miren esto es muy importante recordemos que el ministro que teníamos munguilla payez solamente salía bien vestido con unos trajes que a saber cuánto dinero le costaban y que ni siquiera le cabía ya no tenía espacio donde ponerle tantas medallas pero medallas que será que con mérito se las ha ganado o no porque me parece que son demasiadas entonces prácticamente este ministro munguilla payez salía como payaso como payaso eso era lo que salía a hacer en cambio a este ministro merino monroy ha demostrado que tiene valor que tiene convicción y que trabaja para el pueblo salvadoreño pero algo más que me ha sorprendido de esta nota es sobre cómo la población le agradecen al ministro de defensa le dan la mano lo saludan le dicen que es un orgullo para el país tener un ministro que representa al pueblo salvadoreño yo siempre lo he dicho este ministro tiene mejor calificación que cualquier otro ministro de seguridad que hemos tenido cualquier otro ministro de la defensa porque porque demuestra el interés que tiene por entregarlo todo por su país pero lo voy a dejar ahí con la nota para que ustedes mismos vean cómo la gente se alegra cada vez que ve al ministro en las calles patrullando junto a sus elementos de seguridad veamos es una persona admirable es un modelo es un ejemplo seguir para las futuras generaciones muchas gracias que dios me lo bendiga agradecerle a uno de los responsables de la tranquilidad que ahora tienen ellos y sus hijos fue algo que muchos no dudaron ni un segundo en hacerlo y es que estar acostumbrados a ver a los funcionarios del pasado únicamente en sus escritorios hace que tenerlos patrullando por los pasajes de la colonia la campanera las margaritas y otros sectores ratifique que este gobierno es de territorio un orgulloso yo por la televisión no había conocido bueno ministro las estrategias de seguridad implementadas en este momento ayudan a toda la población pero sobre todo a los menores de edad que tendrán un futuro prometedor sin el temor de ser reclutados por las pandillas y terminar en la cárcel o sin vida después de las ocho de la noche varios sectores de soy a pango parecían pueblos fantasma ahora los jóvenes se ven incluso practicando algún deporte o simplemente compartiendo con sus amigos o familia yo que formado parte cinco años de aquí del complejo he visto un gran cambio un notable cambio la gente tenía como un poquito de temor pero hoy vienen niños nuevas personas personas que nunca se habían visto y estas actividades se realizan al mismo tiempo que son instalados los controles vehiculares en los accesos desde y hacia soy a pango comprobando que ninguna persona honrada sale afectada sino por el contrario ahora la seguridad se ve y se siente en este sector se ha realizado una operación de casa segura se han extraído de este lugar seis pandilleros cada una de las colonias y comunidades de soy a pango están quedando limpias con la extracción de criminales estrategia que no cesará hasta capturar al último de ellos gente que se empodere porque ya el territorio de ellos nuevamente de los salvadoreños de todos nosotros esa es la nueva etapa que atraviesa el país después de que los pandilleros le limitaron la movilidad a la población ahora tras los buenos resultados de la estrategia de seguridad y con su fase 5 los salvadoreños gozan de una verdadera libertad pero si quieren salir o entrar pueden hacerlo perfectamente lo único que están sometidos a un registro policial eso es una requisa y eso es completamente válido y no se le está restringiendo no se le está diciendo usted no puede salir usted no puede entrar simplemente se le está vulnerando exacto simplemente es una requisa aplicar la herramienta constitucional del régimen de excepción ha sido clave para tener los buenos resultados en seguridad que le han dado luz a el salvador tras años de estar sumergido en la sombra de la violencia el régimen lo que permitió es una capturas masivas y en un en una en un tiempo corto entonces no es lo mismo que con el régimen se detuvieran de forma masiva a que entraran de uno en uno porque cuando llegaran al cien ya todos los demás habían se habían dispersado se habían escondido o se habían largado del salvador y el trabajo de erradicación tiene que seguir hasta que los pandilleros sean eliminados por completo los cercos el borrar los grafitis botar las tumbas entonces es importante que se continúe con el régimen es importante que se continúe con estas medidas de los cercos porque ya lo vimos que están atemorizados están desesperados ya no hayan que hacer algunos que intentan todavía extorsionar son grabados reportar reportados las autoridades así la denuncia de la ubicación de pandilleros que realiza la población desempeña un papel importante en la captura de más sujetos para los que está garantizada una larga condena encerrados tras las rejas excelente amigos me parece algo muy excelente que ahora el ministro demuestre que él trabaja para el pueblo salvadoreño y lo más importante lo que dice tania pastor ahora el pueblo salvadoreño se siente con una gran seguridad puede ir a cualquier otro lugar puede transportarse sin temor a nada sin temor a que le va a pasar algo porque porque ahora sí se respeta el derecho a la movilidad no como dicen los diputados de la asamblea legislativa que sentado que se está montando una dictadura dicen y que el gobierno está restringiendo todos los derechos de movilidad del pueblo salvadoreño y a todos se han dado cuenta como la población sale segura sale sin ningún miedo y sale en la noche sin temor a nada porque porque solamente se va a encontrar con la seguridad que anda patrullando en las calles si usted no debe nada obviamente no le va a pasar nada y eso es lo más importante que ahora si tenemos seguridad así que ahí le dejo el vídeo por favor comente qué opinas sobre esto y por supuesto si aún no se ha suscrito ahora es el momento para que lo haga nos vemos en la próxima y 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